¿Huellas? ¡Gamusinos! ¡Hola, gamusino! ¡Ven aquí, gamusino! ¡Gamusinito! ¡Anda! ¡Ja! ¡Te pillé! No tengas miedo, gamusino. Soy un explorador intrépido y soy amigo de todos los bichitos. ¿Quieres más? ¡Hola, amigo! ¿No lo cojas todo? Sal, venga. ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo, gamusinito! ¡Gamusin bueno! ¡Gamusinito bueno! ¡Gamusino! ¡Gigantísimo! ¡Encontré el gamusino! ¡Oh, en serio! ¿Son altos? ¡Oh, sí, muy altos! ¿Con un montón de colores? Ya lo creo, sí. ¿Les gusta el chocolate? ¡Oh, sí! ¿Chocolate? ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¿Es un gamusino? ¡Ay, hijo, si no existen los gamusinos! Pero usted dice que se ponía en sus oficinas. ¡Oye! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Date! ¡Cuidado, Russell! ¡Mire, señor Fredericks! ¡Le gusto! ¡Russell! ¡Déjale ya! ¡Qué cosquillas! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente!